Habla todo el mundo de la barba de Messi. Claro, viste, bueno, mañana en la segunda parte de la nota de Harvard nos va a hablar Alan de lo que es las fraternidades que hay en las universidades de Estados Unidos. Bueno, en la selección hay una fraternidad que es el tema de la barba. Y ahí está Messi, está involucrado Messi, sí señor, está involucrado el Kun Agüero, que se sumaron a esta onda de la barbita que ya habían arrancado la Messi, Otamendi, el Pipita Higuaín, el Chiquito Romero. Y bueno, el jugador número 24 de la selección, que es nuestro amigo Rama Pantorotto, que también se está dejando la barba. Así que todo el mundo es una cábala, está certificado, está garantizado. Hay una cábala, no sé si nos dará buen resultado, yo creo que sí. Me parece que se nos va a dar la copa. Y la barba, sobre todo la de Messi y la del Kun Agüero, tiene mucho que ver con esto.